Estoy al borde de tu piel Y apareces Y ya no puedo contener Estas ganas Vamos a bailar De pronto te acercas Bueno, aquí estamos Hoy vamos a ir a uno de los mercados, los mercados que se ejecutan en el sábado Hay dos en el momento, Carriageworks y también Ramsket Ramsket es el que se ejecuta Ramsket es currently run por Nicolás, que es uno de los co-ownerses de Colombia Connexion Coffee o Mule Coffee Sí, es un mercado muy increíble, ha crecido mucho en los últimos años y ha sido increíble verlos Y ahora vamos a ir a uno de los cofíes y ver lo que está en el sábado No va a terminar muy bien Y lo sé Y creo que esto No va a terminar muy bien 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 No va a terminar muy bien